Lo de esta gente es increíble. No se cansan de hacer el ridículo con Mbappé. Ahí están los del chiringuito, pidiéndole un gesto a Mbappé para que venga este verano al Real Madrid. Horas después, el gesto de Mbappé ya lo tienen, diciendo que se queda en el PSG otra temporada. Seis años llevan con el tema de Mbappé. Seis años, eh. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y espérate, y espérate que todavía nos podemos reír más si al final Mbappé no acaba en el Real Madrid. Lo normal es que acaben en el Real Madrid o la temporada que viene o la siguiente o más adelante porque es joven. Pero espérate que como se vaya a Inglaterra todavía nos vamos a reír y mucho. Tic-tac, tic-tac. Toma gesto.